No amigos, pero que boloso acabamos de hacer el bicho que no marca de tiro libre, que él no marca de tiro libre, pero que es este tronco, que debe estar en la banca, ya mándenlo a la banca al bicho que no sirve para la selección. Fernando Santos y Tenjak no se equivocaron, tenían razón, ya no está para jugar, pero ahí están obligando a Roberto Martínez a tener que poner al bicho, que Gonzalo Ramos es mejor, seguramente Gonzalo Ramos te metía este golazo de tiro libre, obviamente te lo metía. Están arruinando al fútbol amigos, cómo puede jugar este penaldo, está arruinando a la selección portuguesa. Pero qué golazo que acaba de hacer el bicho, que no solamente hace un golazo de tiro libre, que ya van dos tiros libres seguidos, el otro el Puskas del año. Son 120 goles con selecciones, 830 o 831 goles. En total, como ustedes lo quieran ver, inalcanzable Cristiano Ronaldo, y es que ya no lo querían ver haciendo esto. Empata a Lionel Messi con 61 goles, pero recuerden que el del Alnacer no se lo quieren contar a Cristiano Ronaldo. Pero evidentemente ven a muchas personas llorar hoy, y tristemente Gonzalo Ramos no marca para que vengan a decirnos, ay no, debe ser suplente el bicho, Roberto Martínez le da confianza, tiene el brazalete de capitán aquí en el brazo, y vuelve a ser determinante para la selección portuguesa, y le dice a Roberto Martínez, yo no te voy a defraudar, aquí estoy, estoy para meter más goles, salió, no jugó los 90 minutos, pero sin duda alguna Cristiano Ronaldo le cae a la boca a todos los que no lo querían ver aquí, demuestra que aún está para ser titular, le cae a la boca a todos que decían que tenía que asumir un rol de suplente, de entrar a últimos minutos, meter goles por ahí. Un partido que no es tan completo, pero ya hablaremos un poco más de cómo fue este partido, porque fue un partidazo de Cancelo, me gustó muchísimo lo que vimos hoy con Cancelo, y ya analizaremos un poco lo que podemos ver y lo que podemos esperar para este próximo partido contra Luxemburgo el domingo, pero simplemente eso amigos, con este partido no hay quien saque a Cristiano de titular, aunque creo que a lo mejor el próximo partido pueda que no inicie totalmente, pero es que no hay forma, o sea, entiendo que no va a jugar siempre todos los partidos, tiene que descansar en alguna ocasión, pero pues bueno, estén al nacer, creo que con selección jugará siempre titular, y está demostrando que está para ser titular, y el que tenía dudas al respecto, pues hoy se le tienen que quitar, obviamente lo van a criticar por lo que sea a Cristiano, pero aquí queda claro que el bicho está como siempre, que el bicho está para competir, y sigue siendo el capitán de este equipo, la pieza más importante, y que fue un error brutal no haberlo utilizado, pero no solamente a Cristiano, vean el partidazo de Cancelo también, y cuando juegas contra Marruecos, que Cancelo en la banca, hasta Roberto Martínez, que no es querido por el barcelonismo, por ejemplo, lo puede utilizar y explotar, entonces, un súper mega retratado para Fernando Santos, que al final todos sabíamos, no tenía el nivel para estar aquí, y hoy Portugal, pues gana, no con el mejor fútbol que puede hacer, pero creo que cumple Roberto Martínez, ya hablaré más a profundidad sobre lo que vimos en el partido de hoy, analizar el partido de Cristiano, el de sus compañeros, lo que buscó Roberto Martínez, y lo que creemos podemos esperar para el domingo, les voy a enseñar algunas imágenes muy interesantes, así que esperen ese video ahora más tarde, y espero me dé tiempo para hablar de Tuchel al Bayern Múnich, que mucho cuidado amigos, mucho pero mucho cuidado, sin embargo, pues ahí está, para los que quieran al bicho, vuelve a la selección, mete un doblete, y van a tener que aguantar al bicho cuatro años más, recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartirlo y suscribirse, porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!